Lo que el oleaje anómalo presentado en la Bahía Chimpotana perjudicara a decenas de familias ubicadas en la franja costera, la Municipalidad Provincial del Santa hizo de conocimiento sus intenciones para reubicarlas. Tal disposición ya habría iniciado el pasado martes 12 de mayo, logrando empadronar a un promedio de 70 hogares. En ese sentido, la alcaldesa Victoria Espinosa instó a las familias a no oponerse a esta urgente medida. Es que las familias tomen la decisión de ser reubicadas, porque no tienen título. A otra cosa, hay algunas personas, familias, que sí cuentan con un título de propiedad y que fueron entregados hace muchísimos años cuando aún no se temía un hecho fortuito de lo que se viene pasando hoy. Pero aún así tiene que haber el compromiso de estos vecinos de también reubicarse porque no hay otra salida. Es una constante de peligro en la cual están viviendo. Existe un aproximado de 200 familias que la Comuna Provincial pretende reubicar, previo empadronamiento realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Secretaría Técnica de Defensa Civil. Y con respecto a los posibles lugares que alojarán a las familias, estos podrían ser dados a conocer en plazo de un mes. No más de un mes con todos los procedimientos porque vamos a correr ahí. Personalmente voy a insistir, personalmente voy a visitar a las familias de acuerdo al empadronamiento que ya se culmine mañana. Vamos a visitarlos personalmente y poder conversar con ellos y comprometerlos a que nos ayuden en esta gestión porque no podemos estar en la constante de, perdónenme el término, pero apagando incendios cuando sucede y luego nos olvidamos y seguimos ahí. Ya esto tiene que resolverse de una buena vez. Entre otras cosas, la burgomaestra señaló que fiscalizarán el procedimiento, tomando en cuenta que nunca faltan personas que pretenden inmiscuirse ilegalmente en estas reubicaciones.